Hola, los saludamos desde la Biblioteca Nacional de Colombia, entidad que desde 1834 se encarga de preservar y catalogar la memoria bibliográfica y documental del país. El capítulo de hoy lo dedicaremos a hacer un recorrido por el patrimonio fílmico, documental y lingüístico de Colombia. Bienvenidos, esto es Cultura al Aire. Patrimonio cultural es mi herencia, es todo lo que he recibido en el tiempo, es lo que me identifica como colombiana, es mi música, es mi gastronomía, son mis documentos, son mis objetos, es mi herencia. Patrimonio cultural, historia, memoria, pasado, tradición, alegría, folclor. Creo que es la forma en la que el hombre y las culturas y las sociedades reconocemos un origen, reconocemos unos factores comunes, reconocemos una identidad y una pertenencia a un grupo o a un territorio. El patrimonio cultural, tal como yo lo entiendo, es un conjunto de manifestaciones reales y tangibles y también de orden simbólico que constituyen la memoria de un país. Patrimonio cultural son para mí todos esos bienes materiales e inmateriales que tenemos en el país y que de cierta manera nos hacen saber que tenemos un pasado, que ese pasado nos tiene en este presente y que seguramente nos seguiremos acordando de él en un futuro. Patrimonio cultural es los bienes y las manifestaciones tangibles e intangibles que hacen parte de la herencia, de la memoria y de la identidad de un país y de la humanidad. Cuando tú vienes a la Biblioteca Nacional, vas al Museo Nacional, visitas otros museos, conoces el archivo general, estás teniendo conciencia de tu patrimonio y te estás vinculando al espacio al cual perteneces. Min Cultura concibe el patrimonio cultural de manera incluyente, diversa y participativa como una suma de bienes y manifestaciones que están presentes en nuestra vida cotidiana. A continuación, les contamos cómo trabaja este ministerio y sus entidades adscritas por la protección, salvaguardia y visibilización del patrimonio. La Biblioteca Nacional tiene la encomienda desde que surgió en el siglo XVIII de conservar, organizar y divulgar el patrimonio bibliográfico colombiano. ¿Eso qué significa? Que todos los libros que se producen en Colombia y sobre Colombia deben depositarse en la biblioteca, deben reposar acá para que la gente tenga acceso a ellos. Los afiches de los eventos culturales, de todas las manifestaciones folclóricas, los libros, folletos, todas las grabaciones audiovisuales, archivos fotográficos, hacen parte de esa memoria de todo lo que es la historia y la cultura nuestra. La Biblioteca Nacional alberga un patrimonio bibliográfico extraordinario y de un valor muy grande porque tiene libros incunables de 1500 a 1600, tiene libros producidos durante la época de la colonia y la independencia y tiene o trata de albergar todos los libros que se están produciendo actualmente. Todas las personas que deseen acceder a este patrimonio bibliográfico lo pueden consultar en la Biblioteca Nacional mediante el acceso por ese carnetizan y pueden ingresar libremente a la biblioteca, consultar cualquiera de estos materiales que hacen parte del patrimonio bibliográfico nacional. Además de conservar la memoria bibliográfica y documental del país, la Biblioteca Nacional ha centrado sus esfuerzos en digitalizar sus colecciones para ponerlas al alcance de más colombianos en un proceso que se espera tener concluido para el año 2019. El objetivo de la digitalización de los documentos en la Biblioteca tiene dos grandes enfoques, uno es la preservación y el otro es el acceso abierto, gratuito y amplio de sus colecciones. Todo documento que ingresa al proceso de digitalización, primero es saneado, es diagnosticado. Posteriormente el material pasa al área de conservación, en la que dependiendo del nivel de deterioro que tengan, se hacen desde intervenciones exhaustivas hasta unión de rasgaduras o restauración de empastaduras. Pasa por todo un proceso de historia clínica, de diagnóstico de él como tal, de la obra, de preparación física, de intervención si lo requiere y ya pasa a la digitalización. Luego, los documentos pasan al área de almacenamiento, en la que se elaboran contenedores diseñados de manera específica para garantizar una mayor preservación de las obras. Los documentos son microfilmados en una máquina especial, como contingencia a una eventual pérdida de los archivos digitales. Recuerden conectarse con Cultura al Aire a través de Facebook y Twitter o escribiéndonos al correo electrónico culturalaire.gov.co. Además, participe con sus llamadas en Cultura al Aire Radio todos los sábados desde las 8 de la mañana por Señal Radio Colombia. No se vayan, en momentos continuamos con más de Cultura al Aire. Con el fin de que los niños reconozcan el patrimonio de su comunidad y de Colombia, el Museo Nacional lleva a cabo el programa Explorando Patrimonios, una iniciativa que realiza actividades lúdicas en varias localidades de Bogotá, con menores a quienes han vulnerado sus derechos. Este proyecto ya ha beneficiado a más de 13 mil personas. A continuación, los invito a conocer la experiencia en la localidad de Ciudad Bolívar. En el marco del proyecto suramericano Explorando Patrimonios, del programa de accesibilidad y del plan piloto Museo Fuera del Museo, hemos querido complementar las actividades que tradicionalmente se hacen llevando a los niños y jóvenes al museo y hemos querido vincularnos con las comunidades, de manera que todos los talleres que hacemos en el museo estén complementados con una actividad previa en la institución, en la comunidad en la que los niños viven. El Museo Nacional nos ayuda mucho de que los niños se expandan culturalmente, de que los niños aprendan cosas nuevas que no tenemos oportunidad de encontrar con ellos. La actividad que estamos llevando a cabo en este momento para Primera y Facia es Cajitas Mágicas. Cajitas Mágicas de lo que se trata es de un acercamiento sensible al museo mediante un acercamiento a los materiales que están presentes en el Museo Nacional. Madera, piedra, vegetación y otro tipo de materiales. El personaje principal es un mago que perdió la memoria y que necesitamos que los niños le ayuden a recordar dónde trabaja, ese lugar donde trabaja el mago es el Museo Nacional. A través de la cajita y de lo que contiene la cajita, que son réplicas en miniatura de los objetos del museo, podemos lograr que ellos nos vayan ayudando a recordar y así mismo ellos sepan qué es lo que van a encontrar en el museo. La actividad finaliza con una ronda muy sencilla sobre el museo y las cosas que hay en el museo. Me parece muy educativa, me parece muy chévere, divertida y aparte de eso es muy lúdica para los niños. Entonces es bueno que los niños así tan pequeñitos aprendan a conocer las cosas que tenemos en nuestro país y que desafortunadamente no las vamos a aprovechar por falta de recursos. Me gustó el vasito que hay acá, el vasito, la cobijita, todas las cosas. Trabajamos con primera infancia porque nos parece fundamental cimentar desde los primeros años esas posibilidades de acceder a la cultura, esas posibilidades de conocer otros mundos que son posibles. Esos niños que visitan el Museo Nacional desde los primeros años van a ser un público que procuramos quiera volver después el resto de su vida al museo y a otros espacios culturales. Yo le voy a decir a mi papá que me traiga el museo. ¡Chao museo! Ahora los quiero invitar a que conozcan la actualidad cultural de Colombia en nuestra sección Min Cultura al Día. Gracias a la permanente colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Embajada de Suiza en Colombia se inauguró la exposición La Casa Grande, obra ganadora del Premio Nacional Colombo Suizo de Fotografía 2013 que se enmarca dentro de la política de estímulos a la creación, investigación, circulación y formación de Min Cultura. El premio permite, posibilita que los fotógrafos independientes sigamos adelante y sigamos construyendo historias y sigamos trabajando, investigando en pro de narrar el país. Creemos que los derechos humanos son fundamentales en un proceso de paz, para que llegue la paz que todos estamos esperando. Adicionalmente, este trabajo tiene una narrativa muy especial, tiene un lente muy especial, que es a una comunidad indígena del Cauca. La Casa Grande estará abierta al público hasta el próximo 20 de octubre en la Escuela de Fotografía y Artes Visuales La Blum, ubicada en la calle 70, número 1219, en Bogotá. Como parte de las tradicionales celebraciones conmemorativas en honor a la Virgen de las Mercedes, y en medio de un emotivo acto que tuvo como principales protagonistas a algunas de las internas recluidas en la cárcel del Buen Pastor, tuvo lugar el lanzamiento del quinto volumen del libro Fugas de Tinta, que en esta oportunidad reunió 85 crónicas, cuentos y relatos, escritos por hombres y mujeres de 16 centros penitenciarios del país. Relata de Libertad bajo Palabra son los dos programas líderes de la Oficina de Literatura, que buscan ofrecer la posibilidad de expresarse. En el caso de Libertad bajo Palabra son personas que están, digamos, limitadas en su libertad, y a través de la palabra lo que nosotros queremos es que logren encontrar un medio de expresión. Al final de un camino ya no hay camino, la vida es una oportunidad, hay que aprovecharla, la vida es hermosa, hay que admirarla. Cuando ves que es de lectura, cuando ves que es de escritura, cuando empiezas a ver que se te da la oportunidad de expresarte, te dan un papel, un lápiz y tú empiezas a escribir, es increíble. Fugas de Tinta es producto de los talleres de escritura creativa que ofrece la Red de Escritura Creativa Relata de MinCultura, con el apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Hasta el 5 de octubre las calles de Quibdó se llenarán de colores, música, saberes y sabores, con la conmemoración de las tradicionales fiestas de San Pacho, que este año celebra su inclusión a la Lista Representativa de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un reconocimiento que se dio en diciembre de 2012. Esperamos que con esta declaratoria, el Chocó, Quibdó y sobre todo las fiestas de San Pacho, que los colombianos las puedan percibir, las puedan entender en toda su dimensión y en toda su importancia. La fiesta inició oficialmente con la presencia de la Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, y el Consejo Nacional de Patrimonio. Esto significa que hay un compromiso de los miembros del Consejo y el Ministerio de Cultura. Esto nos permite o nos obliga a seguir al frente de la Fundación para demostrarle a Colombia y el mundo, a través de la fiesta de San Pacho, nuestra cultura, esa riqueza cultural que tenemos. Esta tradición es el principal espacio simbólico en la vida social, cultural, religiosa y política de Quibdó. La comunidad de Santa Cruz de Montpoux, Bolívar, recibió a la Primera Dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, la Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, y el gerente de Colombia Humanitaria, Roberto Zapata, para anunciar la rehabilitación de la Albarrada Sur, que realizará el proyecto Espacios de Vida. Recuperamos desde el Ministerio de Cultura la Plaza de la Concepción. Hoy iniciamos la obra de la Albarrada, que tanto significado que la Albarrada tiene para ustedes los montosinos. Y ya están colgados los piegos de otra de las obras más significativas, que es terminar la Albarrada y la Plaza de San Francisco. El proyecto, en el cual se invertirán más de 7.500 millones de pesos, también trabajará con un plan Acción Social, que efectuará actividades de sensibilización, promoción y participación de los actores sociales y culturales. Este proyecto es un gesto de reconocimiento a todos los donantes que se solidarizaron con la alta afectación que generó el fenómeno de la niña. Las lenguas nativas también hacen parte de nuestro patrimonio, pues en Colombia existen aproximadamente 68, de las cuales 65 son indígenas, dos son lenguas criollas habladas por afrodescendientes, que son el creol y la palenquera, y la lengua romaní, hablada por el pueblo rom o gitano. De igual forma, el lenguaje de señas también está incluido en este diagnóstico. Todo tipo de idioma o lengua tiene un sistema lógico. Para mi cultura, se dice que la lengua es como uno de los instrumentos que facilita y se perviva como la sabiduría y el conocimiento propio tradicional. Porque si la lengua pervive, pues de lógica propia, que el pueblo indígena va a pervivir con un conocimiento propio. Lo bonito que me gusta a mí de ser gitana es que mi lengua romaní la puedo hablar con gitanos de otros países, porque prácticamente tiene la misma similitud y escritura. Y es lo que nos identifica de los otros pueblos. Lengua suto, suto ha tenido que minarlo como elemento de identidad, suto ha tenido que minarlo como espíritu o parte, lo que hace, lo que hace mostrar vida al hipalengue. Me siento muy orgullosa de ser nativa, raizal, providenciana de Cataluña, y uno tiene una cantidad de contenidos tradicionales de vida, de estilos de vida, de herencia, de costumbres. Para mí es mi vida, porque eso es el primer patrimonio inmaterial que se tiene un nativo raizal. El que no lo tiene, no sé cómo se defiende para decir que somos raizal. Una herencia es un legado de la esclavización, de la colonización, que hay que fortalecerla y facilita entre nosotros la comunicación con otros hermanos del Caribe y otros hermanos del mundo, de origen lingüístico inglés. Les tengo una invitación muy especial. Las primeras cuatro personas que nos escriban al correo electrónico culturalaire.mincultura.gov.co diciéndonos cuántas lenguas nativas existen en Colombia reconocidas por la ley de lenguas, obtendrán como obsequio uno de los libros de la Fundación Patrimonio Fílmico que dan cuenta de la historia documental de Colombia. No se vayan, en el momento seguimos con más de Cultura al Aire. Somos colombianos, nos identifica nuestra diversidad de lenguas, danzas, músicas, rituales y cocinas tradicionales. La historia plasmada en calles, arquitecturas, monumentos, museos y archivos. Esto es parte de nuestro patrimonio cultural. Por eso Mi Cultura trabaja por el reconocimiento, protección, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural material e inmaterial de Colombia. Y en septiembre te invita a conmemorar el Mes del Patrimonio. Un momento para recordar lo que somos. Esto es construir un país justo. Más información en www.mincultura.gov.co Ministerio de Cultura. Prosperidad para todos. Otra de las entidades que juega un papel muy importante en la conservación de la memoria audiovisual es la Fundación Patrimonio Fílmico. Allí se encuentran más de 180 mil documentos que están a disposición para la consulta de los colombianos. La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano nace en 1986 por iniciativa de Focine, de la Cinemateca Distrital y de algunos entes interesados en lo que va a ser la misión posteriormente de la Fundación que es la conservación, la preservación y la divulgación de la memoria audiovisual colombiana. En la sede del CAN, que es una sede recientemente construida a partir de la ley del cine, gracias al apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico podemos, en primer lugar, conservar el material fílmico y en segundo lugar, ofrecer y difundir todo lo que es la memoria audiovisual colombiana. Para cuidar el material en las mejores condiciones posibles se han diseñado unas bóvedas especialmente para albergar el material. Los acervos que tiene la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano son cinematográficos, videográficos y bibliográficos en términos generales, el cinematográfico puede ascender a unas 100.000 unidades, el bibliográfico puede ascender a unas 60.000 unidades y el resto, unas 20.000 piezas corresponden al acervo bibliográfico. Todas las casas productoras, de todos los directores, los productores, todo lo que ha sido la producción nacional se encuentra guardado aquí en la sede de la Fundación. Pueden venir a visualizar, pueden venir a consultar porque lo importante del patrimonio es que justamente lo podamos conocer y apropiarnos de él. Continuamos con más de Cultura al Aire desde la Biblioteca Nacional de Colombia. Desde aquí los quiero invitar a que se programen con las diversas actividades culturales que se llevarán a cabo en Colombia durante esta semana con nuestro calendario cultural. El 30 de septiembre y el 1 de octubre en la ciudad de Bogotá se realizará el Simposio Nacional de Patrimonio Bibliográfico y Documental, un evento en el que se realizará la presentación de avances y ajustes de la política de patrimonio bibliográfico y documental. Octubre se conoce como el Mes de las Artes Plásticas en Colombia. La oferta comienza con el 43 Salón Internacional de Artistas a Verdes Conocer, que se lleva a cabo entre el 6 de septiembre al 3 de noviembre en Medellín. En simultánea, del 25 al 28 de octubre, se realizará la Feria Internacional de Arte de Bogotá, Art Bowl. Y del 5 de octubre hasta el 2 de noviembre, estarán abiertas las ocho muestras participantes de la séptima versión del premio Luis Caballero. Del 3 al 6 de octubre, en el municipio de Paipa, Boyacá, se realizará el 39º Concurso Nacional de Bandas Musicales de Paipa, un espacio que reunirá a las mejores bandas de música del país en un solo escenario, logrando la mejora y el fortalecimiento de los programas de bandas musicales. El 4 y 5 de octubre, en Monpox, se podrá disfrutar del segundo Festival de Jazz de Monpox, en donde las plazas, calles e iglesias de este municipio serán los escenarios de los conciertos de jazz de una selecta nómina de artistas nacionales e internacionales. Del 5 de octubre al 3 de noviembre, en el Museo Santa Clara de la Ciudad de Bogotá, se llevará a cabo la exposición temporal Belleza Occidental, del artista Carlos Chaparro. Esta muestra cierra el ciclo de exposiciones temporales 2013 en el marco del 30º aniversario del museo. Consulte toda la programación en www.mincultura.gov.co. Recordemos que la protección, salvaguardia y visibilización del patrimonio cultural colombiano es tarea de todos. Por esto es muy importante que reconozcamos y nos apropiemos de las manifestaciones y bienes culturales que hacen parte de nuestra identidad. Ahora los quiero invitar a conocer una nueva experiencia del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Leer es mi cuento. Luego llega el final de Cultura al Aire, el espacio en el que todos los colombianos y sus manifestaciones culturales son los protagonistas. Todo aquel palacio era vegetal, sus puertas de arco, de musgo, su techo, hay grandes estanques, prados y palmeras y en Pacífica Unión vivían muchas fieras. El proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura consiste en fortalecer el proceso de promoción de lectura en la ciudad de Villavicencio, especialmente en la parte vulnerable, en los estratos 1, 2 y 3. Un día muy caluroso, un niño tocaba la trompeta y el niño se montó en un barco. Programas como Hora del Cuento, Lectura en Voz Alta, Proyección de Videos y Club de Lectura son algunas de las muchas actividades que la Biblioteca Pública Germán Castiñegas en Villavicencio Meta ofrece con el objetivo de mejorar el índice de lectura en esta población. Vamos, amigo, a recorrer el mundo. También tenemos promotores de lectura y diferentes escritores que ellos van a las diferentes comunidades y corregimientos. Lo primero que hacemos es, obviamente, contactar a los dirigentes, rector, coordinador, a quienes estén a cargo. Se les plantea el proyecto, les decimos que lo que buscamos es que los niños tengan, niños jóvenes y adolescentes, tengan la posibilidad de acceder a la lectura desde otro punto de vista. Nosotros les planteamos a ellos que con el ejercicio, con el taller, con el proceso que hacemos de fortalecimiento, los niños van a tomar la determinación de leer por su propia cuenta. ¿Alguno de los niños quiere ayudarme a leer? ¡Yo! Porque es que nosotros podemos leer con los compañeros y podemos divertirnos con los libros. Yo creo que leer es para desarrollar más la mente, para entender un poquito más las cosas y ir subiendo la capacidad de lectura. Que se presenta el elemento de tierra. La idea es aumentar los índices de lectura, que las personas, a través de todas estas actividades lúdicas, de estos talleres, tengan el gusto por leer. El Ministerio de Cultura nos da esta oportunidad. Ojalá no quedara una vereda, no quedara un municipio sin que esto se realice, porque es algo muy bueno y los niños lo aprovechan. Los niños que adornan la ciudad selvática. Yo siempre he creído que la promoción de lectura debe partir desde la participación del niño en la historia. No tanto como sentarlo allá y que uno le lee. Sí, es bonito, a ellos les gusta que les cuenten historias, pero les gusta más participar. Ellos se sienten bien ayudando ya sea a atacar al villano o a liberar al héroe. Con la implementación de que ellos aporten a la historia, llega más, llega más la promoción. ¡Fue a la hora del tren! La próxima semana, desde una nueva biblioteca y con una nueva historia, porque también en Villavicencio Meta... ¡Legres mi cuento! ¡Fue a la hora del tren! ¡Fue a la hora del tren! ¡Fue a la hora del tren! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina